Música Muchísimas gracias al alcalde Alex Díaz por estar aquí en el día de hoy inaugurando esta obra que hoy nos entregan a la comunidad, que no solamente será para servicios religiosos, sino también cultural, humano. Estamos felices y contentos y agradecidos de todos ustedes que han podido hacer de nosotros un sueño hecho realidad. Para nosotros es un placer inaugurar esta capilla que también servirá para reuniones a esta comunidad, una comunidad que necesitaba este espacio para mancomunar todo tipo de trabajo, de agenda, para la solución de esta digna comunidad. Disfrútenla, felicito a la ingeniera Sobeida por el hecho de que la vemos una capilla adecuada, con una altura y unos espacios cuidados y de verdad que ustedes se la merecen.